Ahí viene el hombre Cookies, Cookies, Cookies Una pitola La chica La chica La piedra, la piedra, la piedra, la piedra La piedra, la piedra, la piedra La piedra, la piedra Mayores Inportal La conocí, la quiero y todo La cojo coro de nazi La conocí, la quiero y todo Que la quería, no que la quiera La conocí, la quiero y todo ¿Y eso qué? La conocí, la quiero y todo Mis amigos me aconsejan que la dejes de querer Mis amigos me aconsejan que la dejes de querer Y ellos todos a mí me dicen que yo una mala mujer Y ellos todos a mí me dicen que yo una mala mujer La conocí, la quiero y todo Que la quería, no que la quiero La conocí, la quiero y todo No me digas nada La conocí, la quiero y todo ¿Y eso qué? La conocí, la quiero y todo Y yo seguiré tratando hasta que mi alma pueda Y yo seguiré tratando hasta que mi alma pueda Y como diría el refrán, no más que por bien nos venga Y como diría el refrán, no hay nadie que con ella no se escucha La conocí, la quiero y todo Lindo La conocí, la quiero y todo Que la quería, no que la guía La conocí, la quiero y todo ¿Y eso qué? La conocí, la quiero y todo Mucha En cuerpo y alma Mayor Ahí Mucha En cuerpo y alma La conocí, la quiero y todo Y bellito a mí me dice Hay que haga lo que quiera Cuando uno se enamora Hay cabezas que no piensan Cuando uno se enamora Una sí y otra no La conocí, la quiero y todo Lindo La conocí, la quiero y todo No, 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 no No me diga nada 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 Ay Escuchan En cuerpo y alto Mayor A ver saludo La conocí, la quiero y todo Se fue con otro La que vivo amando Y a pesar de todo La sigo buscando Oye ¡Sufruyó! 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 Yo dije que ¡Sí, yo! ¡Sufruyó! 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 Se fue con otro La que vivo amando Y a pesar de todo La sigo buscando Le pregunto al mundo Le pregunto al mundo Algo que es verdad Algo que es verdad La que fue mi amante ¿Por dónde andará Por dónde andará Y hoy me asolaba Yo vivo sin ti Recuerdo el engaño Recuerdo el engaño Que hiciste de mí Mi amor Por pasión Olvidaste mi amor Pensaste que él era Toda tu ilusión Y ya tuve Y ya tuve Oye que mambo Oye que mambo Yo quiero una morenita Como decía mi abuelo Yo quiero una morenita Como decía mi abuelo Que cuando de cintura También te dé consejo Que cuando me de cintura También te dé consejo Y yo que Consejo Muchacho Consejo Lindo Consejo Consejo Yo quiero una morenita Cero de cintura Yo quiero una morenita Ay no me lo sé Que cuando dan cintura También me dé consejo Que cuando me de cintura También me dé consejo Y yo que Consejo Muchacho, consejo, consejo, consejo Yo quiero una morenita, de los tiempos de ajo Yo quiero una morenita, de los tiempos de ajo Porque ella da el consejo, mi de cintura no abandona Porque ella da el consejo, mi de cintura no abandona Y que que, no abandona, muchacho, no abandona Si no pregúntale a Cuki, no abandona, no abandona Yo quiero una morenita, de los tiempos de ajo Yo quiero una morenita, de los tiempos de ajo Porque ella da el cintura, de los tiempos de ajo Porque ella da el cintura, de los tiempos de ajo Y yo, como es, suéltamela a mí, como es, déjamela, déjamela Como es, muchacho, te dije que me equivoqué Muchacho La fe, muy bien Si, si, pa' bailar, si, si, pa' gustar Si, si, pa' bailar, si, si, pa' gustar Muchacho Ahí Dame cintura, brera, dame consejo, amor Dame un jueguito de cintura, se me sube la pasión Dame cintura, brera, dame consejo, amor Dame un jueguito de cintura, se me sube la pasión Que lo mire Rebeca, que lo mire Rebeca, que lo mire Rebeca, que lo mire Rebeca Ahí Muchacho Como tiene la fe Ahí Lucha Al ampi tighe cualquier se mueve Se mueve Oye Cuerpo y alma, mamá Yo la vi llorando por la mananita Hablando mentiras a su madrecita Yo no sé qué haré Qué será de mí Ay, Dios mío, ¿qué haré si le echan de allí? Porque no pude, mamá Cuerpo y alma En una noche de tralos con su madre hablé Y a la discoteca allí la llevé Ya pasado el tiempo empezó a ceder Y a la noche la noche yo me la llevé Y a la noche de tralos con su madre Yo me la llevé Aquel viejo hotel Y con su inocencia allí yo acabé Yo la vi llorando por la mananita Hablando mentiras a su madrecita Oye Cuerpo y alma, mamá Muy necesito Ay, qué triste estás, amor Ay, tan bonita Y nos despedimos, sí Por la mananita Ay, qué triste estás, amor Ay, tan bonita Y nos despedimos, sí Y nos despedimos, sí Por la mananita Sentimientos a mí Cuerpo y alma 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 Un ladrón, un ladrón, un ladrón Y siga el mambo con cuerpo y alma Muchacho Mayor Hazme un saludo Ahí Muchacho Un ladrón, un ladrón, un ladrón Un ladrón moreno Un ladrón, un ladrón, un ladrón Un ladrón y negra Un ladrón, un ladrón, un ladrón moreno Un ladrón, un ladrón, un ladrón y negra La Bionica Muchacho Con cuerpo y alma Con cuerpo y alma Mayor Oye 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 Tuya alma ¡Tuy yo! Mi corazón deja de palpitar Y la presión me va a matar No puedo más si no estás aquí Sé que es tarde ya Tú vives en mí Tú eres la razón de mi existir Yo solo vivo pensando en ti No siento nada con otro amor Solo el resplandor de tu calor Me hace pum 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 cada vez que te veo Me hace pum 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 cada vez que te veo Me hace pum 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 cada vez que te veo Me hace pum 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 cada vez que te veo Cuerpo y alma mamá Cuerpo y alma mamá Me hace pum 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 cada vez que te veo Me hace pum 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 cada vez que te veo Me hace pum 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 cada vez que te veo Me hace pum 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 cada vez que te veo Me hace pum 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 cada vez que te veo Me hace pum pum cada vez que te veo Me hace pum pum cada vez que te veo Yo no me mostro Le pregunto a Kuki Y digo Moisés El mayor mayor ¿Tú sabes quién es? Sigo andando y preguntando ¿Por qué tú a mí me estás matando? ¿Cómo fue? Cuerpo y alma Cuerpo y alma Oye que mambo Bestial Cuerpo y alma, mamá Cuerpo y alma, mamá Cuerpo y alma, mamá Y anoche me dijeron que la vieron muchacha Con lilo Loco, loco, enamor ¿Qué tú me tienes suerte o no? Loco, loco, enamor ¿Qué tú me tienes suerte o no? Loco, loco, enamor ¿Qué tú me tienes suerte o no? Loco, loco, enamor Por ejemplo ¡Suscríbete! 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 Muchachos, abandecí, piensas en ti, abandecí Abandecí, piensas en ti, abandecí Mayor, en cuerpo y alma Y eso es lo tuyo que me domina Y eso es lo tuyo que me domina Nunca hablé contigo porque temía Nunca hablé contigo porque temía Y solo callado porque sufría Y solo callado porque sufría No pensaba daño de miseria No pensaba daño de miseria Por estar de bobo, por estar tranquilo Por estar de bobo, por estar tranquilo Por estar de dormilón, me siento perdido Por estar de dormilón, se llevo finito Y eso es lo tuyo que me domina Eso es lo tuyo que me domina Nunca hablé contigo porque temía Nunca hablé contigo porque temía No pensaba daño de miseria No pensaba daño de miseria Y solo callado porque sufría Y solo callado porque sufría Por estar de bobo, por estar tranquilo Por estar de bobo, por estar tranquilo Por estar de dormilón, me siento perdido Por estar de dormilón, se llevo finito Le dije Camarón que se duerme, se lo tome La fe movilón, se llevo finito La fe movilón, se llevo finito Por estar de bobo, por estar de bobo, por estar tranquilo Por estar de bobo, por estar tranquilo Por estar de dormilón, me siento perdido Por estar de dormilón, se llevo finito Avanecí, pensándome en el que avanecí Muchachos Avanecí, pensándome en el que avanecí La fe Avanecí, pensándome en el que avanecí Pregúntale a tu quien Avanecí, pensándome en el que avanecí Mi En cuerpo y alma Muchachos A ver A ver Saludos Muchachos 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 Gracias.